Amigos, muy buenos días. Espero que tengan todos un feliz año nuevo y que este año sea lleno de muchas bendiciones espirituales y materiales para todos. Por eso vamos a iniciar este año en forma, uniéndonos a toda la iglesia para que juntos recemos este rezo de las laudes, hoy 1 de enero, donde celebramos la solemnidad de la Santísima Madre de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Celebremos la maternidad de la Virgen María. Adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la maternidad de la Virgen María. Adoremos a su Hijo, Jesucristo el Señor. Himno Decid a la noche clara, tome en sus manos el arpa, y salmos de David cante, cante con la Virgen Santa. Ángeles del cielo vienen, de luz son las bellas alas, y un canto divino traen para esas nupcias sagradas. Y al amanecer las aves y el alba que se levanta, con silbos del universo cantadle vuestra alabanza. Del Padre eterno nacido, nace en carne la palabra, con nosotros vida y muerte, y una muerte ensangrentada. Al Hijo de Dios cantemos, hay gracia desenfrenada. Ni los cielos sospecharon que el mismo Dios se encarnara. Oh, gracia para adorar, que nunca cupo más alta. Tú, para hacernos divinos, humano a nosotros bajas. Cantad, criaturas todas, que todas estáis salvadas, y con la boca quedaos. Al Padre diciendo, gracias. Amén. Salmo 62, 2 al 9. El alma sedienta de Dios. Antífona. Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús. Ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha brotado un renuevo del tronco de Gesé. Ha salido una estrella de la casa de Jacob. La Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. Cántico Daniel 3, 57 al 88.59 Antífona Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Juego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Salmo 149. Antífona. La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado tiene, al mismo tiempo, el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Lectura breve El Jefe de Israel los entrega hasta el tiempo en que la Madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Y éste será nuestra paz. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. Su salvación, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado, aleluya, aleluya. Cántico evangélico Antífona Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre, y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas, Dios se ha hecho hombre, y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Preces. Glorifiquemos a Cristo que ha nacido de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Hijo admirable y Príncipe de la Paz, nacido de María Virgen, concede al mundo entero una paz estable. Rey y Dios nuestro, que al venir al mundo has dignificado al hombre, haz que te honremos todos los días de nuestra vida, con nuestra fe y nuestras costumbres. Tú, que te has hecho semejante a nosotros, concédenos a nosotros ser semejantes a ti. Tú, que has querido ser ciudadano de nuestro mundo, concédenos a nosotros ser ciudadanos de tu reino. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Como hijos que somos de Dios, dirijamos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos a experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo, Jesucristo, el Autor de la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Hermanos y amigos, que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video